The Essential Millennium DJNet Soy adicto a ti, tú te has vuelto un problemita para mí Entiendes todas las fotos que pones por ahí Hay algo en tu carita que me pone asistigo Yo insistiré, ándate mente no me quitaré Te hago mi llama y si tú te veas Solo una cosa a ti yo te diré Me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto, me tienes mal enloqueciendo Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Y es que yo no sé lo que tú tienes Que me tienes adicto a todas sus redes Llego a tu Instagram para ver con quién te entretienes Y si sale tu party todos los weekendes Yo sé que estás atenta a mí Que vigila la foto que yo acabo de subir Siempre que me das like y dejas tu comentario Esperando tu directo yo me quedo solitario Y ya no sé cómo decírtelo Sin promesa de texto o por nota de voz Dime qué puedo hacer Pa' romper la pantalla que separa nuestro corazón Sé que cuando le das me gustan mis fotos Por instinto yo me puedo entender Sé que estás buscando que te llame Para que un ratito a solas contigo esté Y yo me voy Escondidos pa' mandarte un mensaje de texto Y yo me voy Porque conmigo vas a todo y no pones pretexto Y yo me voy Escondidos pa' mandarte un mensaje de texto Y yo me voy Porque tú me tienes mal en lo que siento Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto me tienes mal en lo que siento Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto me tienes mal Sé que estás pendiente a mí Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti No sé si te has dado cuenta Sé que estás pendiente a mí Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti No sé si te has dado cuenta Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus sedes Porque cada vez que me levanto pienso en ti A ver tu foto si para donde te mueves Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti Y dame tu foto y pa' ver donde te mueves Y tú es el bambino Alta jerarquía Juan Alcaraz Nicky Jam Nicky 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 Jam Y tú es el bambino Nicky This is a remix mama La sociedad del dinero La sociedad del dinero Y ahora tú te hay Tommy Lozano Y ahora tú te hay